Se ha preguntado qué pasa en el cerebro cuando quiere o está en el proceso de comprar algo, qué se activa, cómo funciona, pues ahora lo vamos a ver, te invito. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Man y Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 16 de enero del 2019, vamos a hablar en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en ventas. Estamos en el tercer video del ciclo de neuroventas muy interesante y hoy nos tocó un tema que realmente sí que es de interés. El proceso de decisión de compra. Y es que una vez satisfechas las necesidades reptiles, como habíamos visto en el otro episodio, cómo satisfacer cada uno de esos códigos o si nuestro servicio o producto va a satisfacer algún código reptil y cómo le hablamos de ese código reptil. Si esas necesidades en general del ser humano, de nuestro consumidor, ya están satisfechas, pues ahora lo que necesitamos es realmente mostrarle emoción y para ello el cerebro funciona con un número mágico que es el número 3. Si presentamos tres escenarios emocionales, vamos a conseguir realmente un proceso de compra favorable. La fórmula de compra sería atención, emoción y recordación. Primero, obviamente, es la atención. Pues si no llamamos la atención de nuestro cliente y deben ser con cosas, obviamente, novedosas, pero con cosas que conozca. Si yo le presento figuras o un esquema que no conoce, no voy a generar esa atención. Y obviamente la atención es la que inicia el juego de este proceso de decisión de compra. Por eso es muy importante ser muy creativos. Una vez tomado en cuenta la atención, ya tenemos la atención de nuestro cliente, pues de aquí lo que deberíamos hacer es emocionarle, emocionarle con historias positivas. Realmente, ojo, aquí hay que tener muchísimo cuidado. Y ahí es cuando, según el libro, recuerden que todos estos episodios están basados en el libro de Jürgen Klarik, de Véndele a la Mente y No a la Gente. Pues también menciona que si un vendedor se enfoca en su discurso de ventas en un tema muy racional, pues realmente está metiéndose en un pozo sin fondo y no va a poder vender, ¿sí? Se va a complicar la vida. En cambio, ¿qué? Vamos a continuar con este proceso de primero llamar la atención. Luego, a través de una emoción, una emoción positiva hacia nuestro producto, hacia nuestro servicio, vamos a conseguir llevarle en ese proceso de venta. Pero, ojo, hasta aquí le hemos llamado la atención, se ha emocionado con nuestro producto, pero no ha comprado. Para generar esa recordación y ese proceso de decisión de compra, sí que debemos llegar con un mensaje directo, positivo y que le genere recordación. Hay una cosa muy interesante y es que la gente por lo general no sabe por qué compra. Lo compra de manera inconsciente y con un áfice de racionalidad. Wow, también es interesante saber que en el cerebro se activan unas sustancias que comunican a los tres cerebros y estas sustancias se llaman los neurotransmisores. Son algunos, por ejemplo, déjenme les comento, tenemos la noradrenalina. Estos estímulos, esta sustancia se activa con los estímulos novedosos, lo que le llama la atención, la sorpresa, se activa este neurotransmisor. Ahora, tenemos la dopamina, que tiene que ver con todo lo que es el placer de cualquier tipo. Tenemos la serotonina, que se activa con las emociones, cuando realmente le hacemos emocionar a nuestro cliente. La endorfina tiene que ver con el dolor. Y aquí, muy interesante, todos estos conocimientos, es importante saber que existen, saber que existen estos neurotransmisores para hacer que jueguen a nuestro favor. Si nosotros vamos a generar nuestro discurso de ventas, debemos tomar en cuenta estos transmisores y aplicarlos. Si nuestro producto, pues me invento, estoy hablando de comida y pues necesito satisfacer el placer de comer, pues ahí utilizaré, en este caso sería la dopamina, para poder atraer a ese cliente a través de este neurotransmisor. Una cosa interesante también es que el consumidor, para generar un consumidor más fiel, sí que vale muchísimo tomar en cuenta de que si nosotros quitamos su dolor en cualquiera de los escenarios a través de nuestro producto, pues vamos a conseguir un cliente fiel antes que incluso de emocionarle, de mostrarle algo novedoso, o de incluso el tema del placer, si quitamos un dolor, ahí vamos a generar un consumidor más fiel. Y bueno, habíamos visto también el tema de las historias, que realmente es interesante. Para el momento de la tensión, generar una historia negativa, por ejemplo, en este mismo ejemplo de la comida de pronto a una persona, a una mujer, a un hombre muerto de hambre, que de pronto le duele el estómago, que ya ve la hora y que no puede salir a comer. Bueno, me invento una historia de alguna manera negativa, donde está llegando a esta historia, pues que necesita satisfacer su ansia de comer y después, estamos llamando la atención, ¿no? Recuerden que todo esto es para generar nosotros estrategias de comunicación al cliente realmente que impacten y que, pues al final, lo que queremos es a través de todo este conocimiento conseguir que compren nuestros servicios y productos. Después, lo llevaríamos a otra segunda historia, que sería una historia emocional, donde posiblemente ahí está esa misma persona imaginándose, o de pronto llegan a él olores sabrosos de una rica comida y al frente de él, o una visión de un plato perfectamente decorado, muy bien armonioso con los colores, con una fragancia riquísima, pues generamos una historia positiva. Y al final, una historia neutra que sería, de alguna manera, el toque racional que le va a permitir llevarle a la acción y activar este proceso y terminar con el proceso de compra. Eso como forma general. Recuerden, aquí en el video vemos pastillitas muy prácticas, pero que, ojo, que sí que podemos tomar en cuenta el tema de contar historias, eso le ayuda muchísimo al cerebro, cómo funcionan los neurotransmisores y cómo es este proceso de compra desde la atención, la emoción y la recordación es muy importante. Recuerda que si quieres escuchar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras en las diferentes plataformas. No es más que pongas cateamán.com barra podcast y ahí lo vas a encontrar. Así que, bueno, también te invito a que visites cateamán.com para que votes por los cursos online que se van a lanzar el 11 de marzo del 2019. Cursos prácticos de emprendimiento, de marketing y ventas, todo lo que tú necesitas para emprender. Así que te invito a que visites y que también me des el feedback de qué te están pareciendo los cursos, los ciclos que quieres que hablemos en estos videos aquí. Y nos vemos el próximo video sobre Madre vs. Emprendedora, con un tema apasionante también. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Comparte. Chao.